Villano Tercero, un auténtico ave de las tempestades, arena que pisas, arena que hará más un escándalo y encuentras rivales. Así es, por estas, por noches como esta, por cosas como esta, es que Villano Tercero Junior no trabaja en equipo, ¿sabes? No hay nadie que esté a la talla de trabajar conmigo, no hay nadie que tenga el nivel para ser pareja con el rudo real, con el único rudo de verdad en este momento, Alebrije, hijo de Alebrije, Alebrije Junior, no sé cómo se llame, pero si tú te diste cuenta, no tiene el nivel para estar de pareja conmigo en un cuadrilátero. Esa victoria fácilmente, fácilmente hubiera derrotado a las dos parejas yo solito, no necesito de él. Así que sí, armamos revuelo, pero no me gusta armarlo por pendejadas como esta. Es una arena que trae recuerdos de tu señor padre, de donde aquí inició su carrera. Así es, en la arena CAO al gusto, hoy arena Naucalpan, un gusto para su servidor estar pisando nuevamente aquí, la verdad con buenos rivales, porque hay que reconocerlo, hay mucho talento aquí en Naucalpan, pero nada que el Villano Tercero Junior no pueda superar, nada que el Villano Tercero Junior, o más bien nadie, a quien yo no pueda derrotar. Esta noche te digo, malas compañías, por eso dicen, mejor solo que mal acompañado carnal.